pues tenemos una variedad de ropa americana de para dama caballero y niño ok de dos piezas por 33 una sola en 200 manejamos las camisas hasta las tallas extra ahora les está muy padre también manejamos de dama qué tal juniors cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo soy charly hernández júnior el día de hoy me encuentro en el centro de monterrey oigan les traigo un súper vídeo bien padre y estoy en las aules nuevo león pero antes de comenzar este vídeo me gustaría invitarte que te suscribas a este canal que formas parte de la familia y que tu amigo charly oigan deberá suscribirse aquí es aquí abajito está el botoncito de suscribirte apoya suscribiéndote a este canal para seguir creciendo seguir creando más contenido como ese súper chido super nadie porque lo voy a seguir mostrando ahora sí que los comercios de toda la ciudad de todo monterrey en la mañana comercios restaurantes algo súper chido super nice que se van a poder encontrar aquí en el canal juniors así que suscríbete si eres comerciante si eres algún negocio si tienes algún local algún restaurante algún comercio y quieres colaborar conmigo te voy a dejar mi teléfono por aquí abajito este es mi teléfono de whatsapp para que me mandes un whatsapp me escriba amigas charly nos gustaría colaborar contigo vamos a hacer una colaboración bueno pues mándame tu mensaje y ahí nos ponemos de acuerdo nombre pero no han visto lo que hay adentro también me encontré con unas ofertas increíbles unas promociones súper padres manejadores y con la boca abierta miren por aquí estamos entrando a otra zona de remate estamos viendo una pieza en 200 2 por 370 3 por 450 aquí estamos hablando que es ropa de excelente calidad miren nada más este pan se citó quien se pegó a ver vamos a entrar por acá charly vamos a irles mostrando toda la calidad de estos cuates oigan las hable en monterrey outlet nl si se la rifan se la rifan porque nuestras nos están trayendo ropa de muy buena calidad y a un excelente precio les voy a ir mostrando algunas prendas para que ustedes puedan apreciar las y puedan este puedes ver también si les gusta si les agrada vengan a este negocio nada más venden así como que pantalones de vestir casual en nombre tienen de todo aquí en esta tienda se van a poder encontrar desde pantalones de mezclilla pantalones este tanto de vestir camisas playeras vamos a ver qué más nos encontramos por acá unos jeans increíbles para dama para caballero que seguramente les va a gustar mire por ejemplo este muy buena calidad está súper pesado esto es este seguramente si le van a gustar bastante chicas toda esta sección creo que es para las chicas las damas vamos a ver a ver charly vamos a mostrarles otro por aquí miren qué les parece ese también está súper padre aquí están las tallas para que se den una idea los outfits super chidos muy nice muy coquetos la verdad no sé ustedes pero todos estos jeans están súper chidos yo al tactarlos me estoy dando cuenta que es ropa de calidad de muy buena calidad son pantalones levis y véanlos ustedes mismos con sus propios ojos tapatillos aquí está todo etiquetado ropa chida oigan y la verdad que tiene unas precios increíbles por este lado me estoy topando también algunos tenis coquetes louis vuitton hay una más que chula y unos que chula donna oigan déjenme en comentarios qué les parece la ropa de aquí de este establecimiento porque la verdad que es ropa muy chida no sea ustedes que les parezca bien aquí nos dicen que nos vamos a encontrar con los levis skinnies de la talla 1 a la 15 y pues bueno vamos a ir viendo las chicas para que ustedes mismas se den una idea de lo que se van a poder encontrar aquí guau la verdad que están muy muy padres no no es por nada pero si me gusta la calidad que ellos manejan es una ropa de de buena calidad de hecho es mejor invertir en ropa de buena calidad que aunque te gastes un poquito más pero sabes que es un pantalón que te va a durar un gen eso sigue son pantalones que te van a durar un buen son de los que no se despintan porque luego los lavas muchas veces y ahí están todos pintados no esto es pura pura calidad y unos miren estas chicas que les parecen son pantalones muy coquetos coquetones y de todas las tallas ahí si no hay con que charly si ahora para mí si habrá tallas como de mi estilo de mi cuerpo de mi cuerpo cuerpo en la mañana oigan si hay ropa muy chida y miren todavía falta ver todo por allá de qué lado que todos estos pasillos son de puros pantalones allá al fondo me voy a encontrar con algunas playeras blusas para las chicas chaquetas y algunas sudaderas también muy padres que me voy a encontrar por aquí por ejemplo aquí vamos a entrar a este a este pasillo que es un pasillo de puras chamarras nos dice que vamos a encontrar chamarras desde 900 pesitos y si compramos dos pues bueno ya nos queda un mejor precio y nos van a dejar en dos por 699 y estamos hablando que no son cualquier chamarra miren la verdad y al tactar esta chamarrita al cargarla es una chamarra pues algo pesadita la marca que la tienen ustedes juniors y está la marca chequen y él te pegó bueno vamos a seguir explorando este lugar charly que les está apareciendo este tours que nos estamos dando por aquí por esta aula en las aulas nl las aulas de nuevo león aquí en monterrey que están en estos cuentes están ubicados en el mero centro de la ciudad monterrey no va a tener pierde llegar aquí juniors bien facilita chequen miren esta otra chamarrita wow super coqueta no hambre está con ese así y andan apantallando a dos o tres chicas a ver ya nos vamos a poder encontrar por aquí charly wow miren esto a la mañana oigan esto también está chidota está está muy padre este chalequito muy fashion muy moderno me agrada que más nos vamos a poder encontrar wow chequen esta no está súper padre y hay de todas las tallas miren esta también está más grande esta es una talla pues grande 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 y nos íbamos a ver que nos encontramos por este otro lado ok hombre toda la ropa está bien bonita miren esta que tienen por aquí wow coquetón muy padre vamos a explorar este pasillo que tenemos también por aquí en la zona es una de remate juniors vamos a encontrarnos camisas desde 200 pesos y promoción 2 por 333 pesos para mostrarles este pasillo me encuentro con Rodrigo Alvaro Mendoza encargado de la tienda de Aula en Nuevo León que tal cómo estás oye pues nombre ya les traje a todos los juniors para que les demos un tour y les mostramos todo lo que ustedes ofrecen aquí en su establecimiento que te parece si les empezamos a mostrar la variedad que manejan pues tenemos una variedad de ropa americana de para dama caballero y niño ok este dos piezas por 333 una sola en doscientos manejamos las camisas hasta las tallas extra ahora les está muy padre este también manejamos de dama en tallas extra de tallas por ejemplo desde que tallos manejan desde la chica hasta la XL, 2XL, 3XL ah excelente sudaderas camisas a ver vamos a mostrarles otro para que lo vayan viendo a ver diferentes telas frescas y un poquito más este como de vestir verdad oye si es cierto son telas muy muy frescas están muy padres para salir acá chidotas y esas de vestir para que anden bien fachis bien coquetos en todos los tonos verdad porque para todas las ocasiones si si es cierto hay ropa muy muy padre esa blanca no se diga la tela es una tela suave delgadita no es este para nada colorosa juniors y también vemos otras de vestir por este lado vamos a mostrarles esa nos comentabas que es ropa americana totalmente 100% americana la verdad que se van a poder encontrar pues con mucha variedad de ropa por aquí verdad también tenemos el área de niño a ver vamos a mostrársela es la pieza de niño también tenemos este originales farley para todos los pequeñines en todas las tallas chica mediana grande y extra grande para niños y niñas excelente todo lo de niñas es de aquí arriba así es toda marca farley bien bien padre la ropa para que se den una idea más o menos de lo que venden aquí estos cuates que es ropa también fresca eh así es ropa fresca de muy buena calidad toda la ropa americana siempre ha sido de excelente calidad hoy me gustaría que nos menciones ahorita ya que estamos aquí cómo los pueden localizar cuál es la dirección fácil de llegar a este establecimiento es tapia 232 oriente entre guerrero y galeana al ladito del asturiano ahí nos pueden encontrar está entre guerrero y galeana excelente una manera bien bien fácil de llegar si lo buscan en google si salen y todo aparece así es y tienen redes sociales así es aparece como outlet nl en todas las plataformas facebook instagram y manejan envíos a domicilio sí a todas partes de la república este ahí ya lo maneja otra persona este se ponen en contacto con ellos y nosotros les hacemos paquetes se los enviamos a todas partes excelente nombre eso suena que a todo dar tienen algún teléfono que te gustaría compartir aquí a todos los juniors pues tengo el de la tienda y tengo el mío personal por si quieren ponerse de acuerdo aquí en algunos paquetes o algo ah excelente si gustas compartirlo es 81 100 99 5 96 excelente así es no pues muchas gracias por recibirnos y vamos a darles otra vueltecita aquí eh para terminar de darles ahora sí que todo el tour aquí estamos viendo un chavo tan guapo jajaja jajaja ay fuera mañana que más vamos a ver vamos a ver no hombre y es que la verdad sí tienen muchas promociones padres eh remate desde 400 pesos 2 por 700 a ver vamos a ver este remate miren nada más mmm que chulada que chuladona a ver que más nos vamos a poder encontrar ah esta me llama mucho la atención se ve muy muy padre está bien fresca esta playera eh la verdad que sí está bien bien fresca juniors pura calidad esto que más nos vamos a poder encontrar sudaderas miren esta también no no es por nada en serio pero la calidad que estos cuates manejan está todo dar lo que les digo es invertirle un poquito más juniors en serio inviarteles un poquito más miren aquí está la etiqueta todavía con con su precio esta es una sudadera grande y lo que les mencionaba que los precios están desde 400 pesos unos chorcitos muy fachos muy coquetos oigan si llegan a venir a este lugar mencionenles díganles oigan vimos el vídeo de charly la verdad que nos gustó el tour que nos estuvo dando y este ahí díganles que vieron el vídeo yo sé lo que les digo lo van a tratar muy bien coméntenles juniors ahí coméntenles yo sé lo que les digo ay hijo de la mañana las tallas lo que nos mencionaba allá el buen amigazo desde la grande extra grande xl x 3 xl oigan allá al fondo están los vestidores acuérdense allá se van a poder probar las prendas para que se vayan a la segura con su pantalón su chaqueta su playera y cosas así por aquí rodrigo nos tiene algo extra este también contamos con el servicio de bastilla para todos los que los tienen a 30 de 29 a la medida que lo ocupen se los hacemos excelente tenemos un área de este lado de extra del 40 hacia arriba hasta el 50 60 nos llegan a veces verdad para todos los sin ofender a los gorditos llenitos vamos a mostrarles uno a ver uno de esos grandes para que más o menos hagan una idea miren esas son las tallas extras ahí está muy chido eh está muy muy padre ese pantalón que más tenemos tenemos un área de este lado de remate dama y caballero de 49 pesos este para toda la familia niños este toda esta área van a poderse encontrar piezas desde 49 pesos desde 49 pesos wow no hombre eso está con ganas eh si es viene el área de fila miren esto es todo por el final fila una pieza de 260 dos por cuatro cincuenta este tenemos este como para que vayan al gimnasio wow se pueden mostrar algunas no están bien a todas verdad que chula una chorcitos falditas se pueden hacer sus combinaciones como a guste miren todo es fila también bien padres así es los invitamos a que vengan niños vengan a esta sucursal que está en el mero centro aquí de monterrey y dense dense la vuelta de veras para que vean cada pieza que estos cuatro manejan los invito a que vengan chequen por ustedes mismos la calidad de la que les hablo y aquí el buen amigo rodrigo los va a recibir con mucho gusto verdad muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video no les digo adiós y no hasta la próxima lo voy a mencionar las redes sociales por si gustan seguirme me encuentran como charlie hernández jr blogs en facebook en instagram en tiktok y en youtube hoy en nuestra segunda página allá en youtube me van a perdón allá en el facebook segunda página me encuentran como bloguero mexicano es una página nueva donde también le estoy subiendo contenido está muy chida esa página juniors bloguero mexicano en el facebook y pues bueno ahí los espero para que vayan y se lanzen se suscriban dejen su buen comentario y su buen like ah porque también les estoy compartiendo alguna sesión de fotos de este establecimiento y pues un poquito de todo de restaurantes de comercios de la ciudad y algo así ¿no? super padre ya los espero y no les digo adiós hasta la próxima nos vemos en el próximo video bye báilalo como tú quieras pero ten mucho cuidado no no